Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Centrándonos en la figura, en el mensaje de la doctrina de San Juan de Ávila, continuamos profundizando en este misterio de este santo maestro que nos ayuda a conocer más a Jesucristo, que nos hace entrar más en los sentimientos de su corazón, que nos ayuda a penetrar íntimamente en ese misterio de Dios, amor. Hoy San Juan de Ávila nos va a ayudar a contemplar el corazón traspasado de Cristo, un corazón que traspasa nuestro corazón, que transforma nuestra vida y nos hace salir de la tibieza y de la mediocridad. De hecho, así por ejemplo lo enseña en la carta número 10 que estamos comentando. Nos va a ayudar a entrar, a penetrar, a descubrir la grandeza de este misterio. Y en eso vamos a entrar, en esta grandeza del amor de Dios, en esta grandeza de la misericordia, del perdón, de la paz. Vamos a descubrir cuál es el misterio de Cristo. Vamos a descubrir de verdad el amor inmenso de Jesucristo. Y ahí está el secreto, y aquí está la clave de todas las cosas. Jesucristo y su corazón traspasado y su corazón redentor. Ahí está la clave de todas las cosas. Vamos a descubrir y redescubrir el amor del Señor. En estos días próximos, en este mes de junio, del 29 de junio al 2 de julio, se celebrará en Córdoba un congreso internacional sobre San Juan de Ávila. El tercer congreso internacional en la diócesis de Córdoba, en el que estudiaremos distintos aspectos de la figura de San Juan de Ávila. La historia, la teología, la espiritualidad y la actualidad. Como en cuatro bloques, podemos profundizar más y mejor en su doctrina. Teniendo en cuenta que celebramos el 75 aniversario del patronazgo de San Juan de Ávila como patrono del clero secular español. 75 años de patronazgo de San Juan de Ávila para el clero español, pero también sacerdote para todo el mundo. San Juan de Ávila es referente y puede ser referente para todos los fieles. No solamente para los sacerdotes que lo tienen como patrono en España, sino también y además para todos los fieles cristianos que desean conocer más y mejor su doctrina, su santidad, su vida. Vamos a penetrar, por tanto, en este patrono del clero secular español. Vamos a entrar en esta espiritualidad suya que nos ayuda a acercarnos a contemplar el corazón abierto de Cristo, que nos hace entrar más y mejor en el amor del Señor. Escuchemos al Santo Maestro. Quejese vuestra merced mucho de su propia ingratitud. Condene su tibieza en que ha vivido. Arda en su corazón el celo de la honra de Dios. Y venguese de sí mismo por haber preciado poco al que le preció a él tanto, que se puso en una cruz por él. Fíjese qué delicadeza tiene el Santo Maestro. Quejese vuestra merced de su propia ingratitud. Es decir, cuántas veces yo no he sido agradecido con el Señor por tantos bienes como él me da. Cuánta tibieza hay en mi vida que me separa de Dios, que hace que mi corazón no viva en el Señor, que mi corazón esté lejos de Dios. Que nos demos cuenta de ese misterio en el que vivimos lejos de Dios muchas veces. Qué corazón más ingrato que yo a veces he entregado a la tibieza. Y esto que San Juan le recomienda a este sacerdote, lo dice a cada uno de nosotros. Cuántas veces nos damos cuenta de que hemos vivido o vivimos anclados en la tibieza. Vivimos anclados en la medianía, pues en entregarle a Dios las migajas de nuestro tiempo. Las migajas de nuestras ocupaciones. Las migajas de nuestras tareas. Y no le entregamos del todo al Señor lo que somos y lo que tenemos. Y no nos entregamos del todo a Él. Por esto sigue diciendo el santo. Y si estas cosas no le movieren el corazón, ténganse no por hombre de carne, sino por corazón de piedra. Y confúndase mucho. Y gima a Cristo, porque teniendo a Él su corazón sacratísimo y limpísimo, abierto con lanza, y mano de Él, sangre y agua, en remisión de nuestros pecados, no se hiera y abra nuestro corazón con la lanza de su amor, y salga de nuestro corazón la podre y el dor de nuestras malas y vanas afecciones que en Él están encerradas. San Juan de Abria nos coloca ante el misterio de Cristo, y ante Jesús crucificado, ante Jesús con el corazón traspasado. ¿Y cómo puede ser que viendo su corazón traspasado, no se traspase el mío? ¿Y cómo puede ser que viendo el corazón de Cristo, mi corazón no se renueva por dentro, no se remueva, no siente y experimente una llamada del Señor? Usa San Juan de Abria una expresión muy jesuita, confúndase mucho, confúndase. La confusión, San Ignacio lo usa en los ejercicios espirituales, cuando por ejemplo en el número 48 habla de la confusión por el pecado, y San Francisco de Borja reflexionará profundamente sobre esta idea de la confusión, y de hecho será un tema en su espiritualidad importante. Esa confusión, es decir, el ver la desproporción del amor, ver cuánto me ama el Señor, y qué poco le amo yo, ver cuánto Él se entrega a mí, y yo qué mal le correspondo, qué poco le correspondo, qué poco me entrego. Ahí está el secreto, ahí está el misterio. Por eso dijimos a Cristo, porque teniendo en Él su corazón tragadísimo y limpísimo abierto con la lanza, y de Él manas sangre y agua, ver también mi pecado, y ver cómo estoy herido, y ver cómo la lanza de su amor tiene que provocar una lanzada en mi corazón, también de amor. Si lo veo al herido, cómo nos sentimos también yo herido de amor. Esta idea de esta carta 10 la vemos también de alguna forma velada, y no tan velada, en el tratado del amor de Dios. Cuando dice, te he contemplado herido y me has herido a mí el corazón. Es decir, San Juan de Abel tiene esta idea presente continuamente, cómo por la contemplación somos tocados por el amor de Dios. Si lo contemplamos al herido de amor, somos también nosotros heridos de amor. Esta idea que también en San Juan de la Cruz y en todos los místicos aparece frecuentemente, la herida del amor. Por esto el santo sigue diciendo, Oh infeliz de aquel que no es herido con la lanza, clavos y espinas del Señor, y se queda malsano y sobra sano, y tiene lo de dentro podrido, según dijo el Señor al otro. Es decir, aquí San Juan de Abel viene de nuevo a decirnos, pero cómo puede ser que tu corazón no se siente herido por Cristo. Cómo puede ser que no se te ha tocado por Él. Es la identificación con Cristo lo que nos lleva. Identificarnos más y más con Él. Identificarnos más con los sentimientos de su corazón. Identificarnos con su amor, con su presencia, con su misericordia. Es sentirnos tocados y transformados por un amor que no pasa. Por un amor que lo llena todo. Por un amor que lo traspasa todo y lo invade todo. Ahí está el misterio del corazón abierto del Salvador. Y sigue diciendo el santo, Despertemos Señor, despertemos antes que nos tome la muerte durmiendo, y metamos la mano en lo más íntimo de nuestro corazón, y escudillémoslo con candelas, porque el juicio de Dios de allí ha de comenzar, como del lugar en su morada. Miremos a donde mira nuestro corazón, y si no mira al norte, que es Dios, gimamos y temamos, y pidamos, Comenzad por mi santuario, haz que mis ojos pasen sin ver la maldad. Porque, ¿qué cosa es todo lo que está debajo del sol, sino vanidad? De nuevo el santo nos hace caer en la cuenta de algo importante. Ponen el centro de la atención a Cristo, como hemos visto, a corazón de Cristo traspasado, los clavos, la lanza, el amor, y vemos como eso tiene que encender el corazón como una candela de fuego, de amor dentro de nosotros. Pero al mismo tiempo dice ahora, y mira como lo demás, todo lo demás es vanidad. Todo lo que está debajo del sol es vanidad. Todo lo que está lejos de Cristo es vanidad. En el fondo, mirar todas las cosas. Sin Cristo, es de nuevo descubrir la vanidad. La vanidad de lo que somos y tenemos. Es decir, en el fondo es la vanidad. Todas las demás cosas son vanidad de este mundo. Solamente importa a Cristo. Solo importa el amor de Jesucristo. Solo importa su misericordia. Solo importa su amor. Ahí está el misterio. Todo es vanidad si no estamos en Cristo. Todo es vanidad si no vivimos sumergidos en el amor del Señor. Si no estamos dentro de su corazón, en lo más íntimo de su amor. Ahí está el gran misterio. Todas las cosas de este mundo se convierten en vanidad si no son vividas en el amor de Cristo. Si no está Cristo en el centro. Y de hecho, todas las demás cosas pasan y se acaban. Solo importa a Él. Esta reflexión aparece frecuentemente en San Juan de Ávila. Darnos cuenta de cómo todas las cosas son vanidad si no están en el Señor. Si no son del Señor. Por esto dice el santo después El corazón, Señor, a Dios. El corazón, Señor, a Dios. Es una frase preciosa. Breve, pero muy concreta. El corazón, Señor, a Dios. Es decir, nos dice a nosotros señores. Señoras y señores. El corazón, a Dios. Es decir, ¿qué es lo importante? Tu corazón, a Dios. Tu corazón, a Dios. Sí, el trabajo, las tareas, la ocupación, la familia. Todo lo que tienes que hacer. Dedicarle tiempo. Por supuesto que sí. Y a personas, sí. Pero tu corazón, a Dios. No derrames tu corazón en las cosas de fuera. Derrama tu corazón en Dios. Pon el corazón en Dios. Deja que sea el Señor el centro, el importante, la raíz de todas las cosas. Tu corazón, en Dios. No dejes que las demás cosas del mundo te coman. El corazón, a Dios. San Juan de Ávila insiste muchísimo en esta idea. El corazón, Señor, a Dios. El corazón, Señor, a Dios. Sigue diciendo el santo. Teje en telas de araña que no sirven para vestir ni con sus obras. Puede uno arroparse. Mis ojos están siempre puestos en Dios. Está citando el Salmo 14. Perdón, el Salmo 24. Y sigue diciendo el santo. Deje a los vanos seguir sus vanidades. Que ellos y ellas perecerán. Pásese a la región de la verdad. Que ha de durar para siempre. Y acuérdese que cuando el juez soberano se sentare en su silla y juzgare según la verdad, aprobará por mejor el lloro que la risa y la penitencia más que el regalo y las temporales necesidades con paciencia llevadas que las consolaciones que tienen los ricos a los cuales, dijo el Señor, vanidad sois. Es decir, necesitamos mortificar nuestros gustos para darnos cuenta de la grandeza de las cosas de Dios. Dejar a los vanos seguir sus vanidades. Que ellos y ellas las vanidades perecerán. Y acuérdese del juez soberano, de quien tiene que jugar en la verdad del Señor. Que bendice mucho más la penitencia de lo que podemos pensar. Que bendice la mortificación. Que necesitamos mortificar nuestros gustos para ser más de Dios. A veces cuando escuchamos la palabra penitencia, mortificación, nos asustamos un poco porque nos parece como algo contrario a la naturaleza humana. Y sin embargo necesitamos mortificarnos. A nivel humano lo podemos entender perfectamente. Un estudiante tiene que dedicarle tiempo a estudiar. Y por lo tanto tiene que privarse de muchas cosas. A veces de diversiones que son buenas. De actividades lúdicas que son buenas. Pero que ahora no puede dedicarle tiempo porque necesita dedicarle tiempo al estudio. Se priva de cosas para obtener una buena nota. Para obtener un fin concreto. Bien. Eso a nivel humano lo podemos llegar a entender. Sin embargo nos cuesta entender que para crecer en la amistad concreta, tengamos que privarnos a veces ciertos placeres de este mundo que nos corrompen por dentro. Y a veces esto nos ocurre. Que muchas veces no llegamos a entender del todo el gran misterio del amor de Dios. Y a veces no nos privamos de las cosas del mundo. Y queremos hacer compatibles el amor al Señor y el amor a algunas cosas del mundo. Y eso es incompatible. Por eso el corazón a Dios. No la vanidad de este mundo. Sino el corazón a Dios. Porque si no, fácilmente, querremos comulgar con ruedas de molino. Queremos que Dios esté en las cosas y en las cosas que Dios no puede estar. Por eso hay que mortificar los gustos. Hay que mortificar las pasiones. Es decir, no podemos verlo todo, hablarlo todo, saberlo todo, controlarlo todo, empeñarnos en todo. No, no podemos. Hay que aprender a perder. Y hay que aprender a tener la alegría de perder. En muchos momentos. Tener la alegría de decir, bueno, pues, este tiempo que dejo lo dedico al Señor. Esta tarea que podía ocupar, pero me priva de Dios, la dejo. O sea, esta es la capacidad de mortificar gustos, intereses, caprichos, para que sea Dios el centro. Para que sea Dios la razón de nuestra existencia. Ahí está el misterio. Por esto termina el santo diciendo en este párrafo. Y entonces se holgará uno de no haber tenido muchos a su cargo de quien le sea pedido la cuenta. Porque verá que tiene harto que hacer en darla de sí. Y en fin, parecerá más cuerdo quien emplea su vida y cuidado en purificar su ánima y ser amador de Dios, que el que se descuidó de esto y puso su mayor cuidado en otras cosas que se le antojaron. No ponerle cuidado en las cosas que se me antojan, sino ponerle cuidado en las cosas de Dios. Ahora podemos examinarnos. Tú, sacerdote, religioso, religiosa, padre, madre de familia, alma consagrada a Dios, de una forma o de otra. ¿En qué pongo el cuidado y en qué pongo mi corazón? ¿Está puesto realmente en Dios y en sus cosas? ¿O a veces está puesto en mí y en las mías? Y a veces cuando trabajamos por Dios, lo podemos hacer sin Dios. Y eso nos ocurre muchísimo. Porque nos dedicamos a cosas buenas, que consideramos buenas y lo son, pero a veces las hacemos sin espíritu. Sin espíritu. Por esto se puede incluso entrar en vanidad, a veces incluso con las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ser humildes y a dejar que sea el corazón quien descanse solamente en Dios. Que descanse solamente en el corazón del Señor. Que no busquemos otra cosa, sino lo que a Dios le agrada, lo que Él desea de nosotros y nada más. Y dejar la vanidad de este mundo para emplearnos solamente en las cosas de Dios. Es importante seguir el consejo de nuestro santo maestro San Juan de Ávila. Y dejar que Él nos ayude a profundizar en este misterio. Sobre todo que nos conceda la gracia del santo maestro de no amar la vanidad de las cosas del mundo, sino amar al Señor sobre todas las cosas. Y ponerle corazón en Dios. El corazón Señor, a Dios. Es la frase que San Juan de Dios nos repite mucho en esta carta. El corazón Señor, a Dios. Y esta es la clavista del secreto de la felicidad. Un corazón será feliz cuanto más se dedique a Dios y a las cosas de Dios. Cuando más busque a Dios y solamente a Dios. Comenzaba nuestro programa anunciando este congreso internacional que tendremos de sobre San Juan de Ávila. Del 29 de junio al 2 de julio. Celebrando el aniversario, la efeméride del 65 aniversario del patronago de San Juan de Ávila como patrono del crílogo secular español. Y quiero volver de nuevo en nuestro último minuto del programa a insistir en este congreso porque podremos participar de él ya sea online o ya sea de manera presencial. Online es muy sencillo porque podemos inscribirnos y podremos participar de las conferencias que más nos interesen. A lo mejor no podemos en todas pero en algunas de ellas sí. Y podemos estar en directo participando. Incluso podemos preguntar, podemos asistir de alguna manera. Este congreso tiene como fin fundamental conocer más la figura y sobre todo la doctrina de San Juan de Ávila. Como decía antes en estos cuatro grandes bloques. Teología, historia, espiritualidad y actualidad. Porque lo que busca en el fondo es ayudarnos a entrar más en esta vida de San Juan de Ávila y en su doctrina. A entrar más en ese modo de amar al Señor que tiene nuestro santo maestro. Les digo, podemos participar de manera presencial o de manera online. Y en online, pues según la charla que podamos que más nos interese, no tenemos por qué estar en todas. Pero nos puede ayudar muchísimo a conocer más la figura de San Juan de Ávila. Para escribirnos podemos entrar en la web sanjuandeavilacordoba21.com www.sanjuandeavilacordoba21.com Sería interesante que quien tuviera interés en conocer más la figura del santo maestro pueda entrar en él por medio de este tercer congreso internacional. En la web tienen el programa, que lo pueden descargar. Y tienen todas las modidades explicadas y cómo pueden participar de él. www.sanjuandeavilacordoba21.com Sería interesante que quien quisiera conocer más la figura del santo maestro pudiera participar de él. Ya no solamente sacerdotes, que por supuesto, y seminaristas, que por supuesto, sino también cualquier fiel que tenga interés en conocer más al santo. Ya digo, los temas son muy variados. En el bloque de historia podemos conocer la escuela sacerdotal y la escuela femenina de San Juan de Ávila y los santos discípulos del santo maestro. Luego podemos conocer en el bloque de la teología la humanidad de Cristo, las fuentes que San Juan de Ávila usó para el tratado sobre sacerdote y su valor teológico. Y luego el valor de la palabra de Dios en la teología de San Juan de Ávila. Es muy interesante. Al mismo tiempo, en el bloque de espiritualidad, perfectamente podemos entrar en San Juan de Ávila como director espiritual. Una doctrina que tiene una gran profundidad sobre el acompañamiento espiritual, la oración, cómo entiende San Juan de Ávila la oración de intercesión y cómo es la espiritualidad del prebítero según San Juan de Ávila. Pero al mismo tiempo, en el bloque de actualidad, también podemos entrar en la formación sacerdotal, cómo San Juan de Ávila entiende la formación sacerdotal, cómo el prebítero de la iglesia particular tiene una relación concreta y cómo el santo la entiende, cómo se entendía a las dioses en ese momento y cómo la entendemos ahora a la luz de San Juan de Ávila. O también el radicalismo evangélico y cómo entender no solamente la espiritualidad del prebítero de Diosesano, sino también cualquier cristiano que quiera vivir la radicalidad evangélica. Es decir, es un congreso que nos puede ayudar muchísimo a penetrar, a conocer, a profundizar mucho más en la santidad y en la vida del santo maestro. Creo que sería muy interesante para nosotros poder conocer mucho más a San Juan de Ávila, poder entrar mucho más en su doctrina, en su santidad, en su vida. Nos anima a todos a este misterio. El 29 de junio, el arzobispo de Granada, don Javier Martínez, como inauguración del congreso, nos hablará sobre el patronaje de San Juan de Ávila del clero secular español, por qué es patrono del clero y por qué es referente para los sacerdotes y para todos los fieles laicos. Es significativo que San Juan de Ávila fue declarado patrono del clero secular español, siendo todavía y aún beato. Y es muy importante descubrir su figura y su importancia, darnos cuenta de este misterio que el santo maestro nos presenta con su santidad y con su vida. Por ello creo que sería fundamental para nosotros conocer mucho más el arraigo del santo maestro, conocer mucho más su doctrina, su espiritualidad, su vida. Todos estamos llamados y convocados a este congreso. No solamente sacerdotes y seminaristas, como decía al principio, sino cualquier fiel que pueda hacerlo de manera presencial o de manera online. Repito que la página web en la que se pueden informar sobre el congreso es www.sanjuandeavilacordoba21.com Animar especialmente a los sacerdotes y a todos los fieles, por supuesto, pero especialmente a los sacerdotes a conocer esta figura del santo maestro. En España San Juan de Ávila es conocido, pero no lo suficiente y sería bueno que pudiéramos penetrar mucho más en su santidad, en su doctrina y en su vida. Esta carta 10, dirigida a un sacerdote, que hemos hablado de ella en este programa y seguiremos en el programa siguiente, nos ayuda a descubrir la profundidad espiritual de este santo maestro, que es doctor para todos los tiempos, que nos enseña tanto y nos muestra un camino nuevo de santidad y de vida. Nos muestra un camino nuevo de vivir en el amor a Jesucristo, de seguir de cerca y darnos cuenta de la grandeza de su amor. Que San Juan de Ávila nos ayude a vencer la tibieza en nuestro corazón y a entregarnos de verdad al amor de Jesucristo. Dios les bendiga a todos. Buenos días en el Señor.